Bien, pues, muy buenos días. Gracias, como siempre, por su presencia en esta convocatoria aquí en Casa Perona, hoy para presentar un evento nuevo enmarcado dentro de los actos del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Del día 9 al 12 de junio, en Villarrobledo, se va a celebrar rocinante la concentración motera de Castilla-La Mancha. Tengo que empezar, aunque solamente mis palabras son de bienvenida a quienes me acompañan en la mesa y ahora les haré una entrada a cada uno de ellos, tengo que empezar por reconocer el esfuerzo de coordinación del Gobierno de Castilla-La Mancha. En este caso, me acompañan representándolo la directora general, Ana, de Turismo, Artesanía y Comercio, y el propio coordinador Gabriel de los actos del cuarto centenario. Coordinación que ha llevado a aunar esfuerzos económicos, de instituciones privadas, pero también públicas, como, por ejemplo, la Diputación de Abacete, y por eso me acompaña su presidente. Una concentración que traerá miles de personas a una localidad que está acostumbrada a recibir a miles de personas, como es Villarrobledo, y que ahora, bien seguro, que su alcalde, Alberto González, que nos acompaña, presumirá porque pueda hacerlo de esta edición, última edición del Viñarro, 2016. Por lo tanto, un acto 11 dentro del conjunto de 64 que se va a desarrollar en nuestra provincia, entendiendo que algunos de ellos, como son los mercados medievales, van a recorrer muchos municipios de nuestra provincia. Por lo tanto, estamos cumpliendo con esa conmemoración que es muy importante para Castilla-La Mancha y, por lo tanto, también lo es para Albacete. Yo, sin más, le doy la palabra a Ana Isabel, a nuestra directora general, para que les comente más en concreto cómo va a ser la actividad, en qué va a consistir, aunque ya les puedo asegurar que aquellos que son amantes de la moto lo saben perfectamente y están agradecidos que en Castilla-La Mancha vayamos a tener un evento de las dimensiones como lo va a ser racinante. Como saben, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con las tres diputaciones, la Diputación de Albacete, la de Toledo y la de Ciudad Real, y con la colaboración de muchas entidades, empresas privadas que han querido financiar y ser patrocinadores de los actos del cuarto centenario, hemos programado 67 actuaciones que desarrollan más de 300 actividades en más de 50 municipios de Castilla-La Mancha durante todo el año 2016. Una de ellas va a tener lugar, como decía el delegado, en la provincia de Albacete, en la ciudad de Villarrobledo, y es la concentración rocinante. Antes de pasar a contarle los detalles de esta concentración motera, le voy a contar un poco de la filosofía y del por qué se nos ocurre esta actividad dentro de los actores del cuarto centenario. Y es que el turismo en moto, creemos que es un segmento cada vez más en auge en los últimos años, cada vez hay más aficionados al mundo de la moto y, además, con un espíritu muy viajero, con un perfil del motero con un poder adquisitivo más alto de la media. Y en Castilla-La Mancha creemos que es un segmento y un turista que hay que captar y que hay que atraer en los próximos años. De hecho, dentro del plan estratégico de turismo tenemos una línea de acción que vamos a desarrollar en los próximos años y es precisamente la que va a estar encaminada a captar a ese turista motero, a ese turista que, además, viaja con muchísima frecuencia, que recorre prácticamente muchísimos lugares en un fin de semana y que llega a muchos lugares que a lo mejor son menos turísticos, menos visitados o menos conocidos. Y esta libertad de viajar en moto te permite llegar a muchísimos rincones. Bueno, pues dentro de esa estrategia de captar este turista se nos ocurrió hacer una primera actuación dentro de este cuarto centenario que fuera una concentración motera. Le pusimos el nombre rocinante, por lo que es obvio, por el caballo de Don Quijote, por ese homenaje a esta figura literaria. Y esta concentración va a ser, yo creo, en un sitio muy emblemático de la provincia de Albacete, como es Villarrobledo, porque yo creo que tiene las mejores instalaciones para acoger un evento de este tipo, aparte de profesionales que lo están organizando, la verdad que de diez, lo hemos dejado todo en sus manos. Y la verdad que hay excelentes profesionales, porque ya están acostumbrados a organizar este tipo de eventos. Como decía, vamos a combinar lo que son las típicas actividades de una concentración motera, con conciertos, con actividades de animación, con comidas populares, demostraciones moteras. Y también vamos a ofrecer a los moteros que vengan ese fin de semana a Albacete la posibilidad de hacer una ruta turística, en este caso a la localidad de Belmonte, que es un municipio cervantino, que forma parte de la ruta de Cervantes, donde los moteros están invitados a visitar la casa del Marqués de Villena, además de otras actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Belmonte. Contarles, además, que hemos iniciado una fuerte campaña de promoción en medios especializados, en web, digitales, redes sociales y en radio, porque queremos que llegue a muchísima gente, queremos que sea una concentración, una actividad muy exitosa. Como saben, ya lo anunciamos, pretendemos cumplir el objetivo de incrementar en el año 2016, con motivo de este cuarto centenario, en un 10% los visitantes y las pernoctaciones en Castilla-La Mancha, generar un impacto económico de más de 150 millones de euros. Y estamos convencidos que esta concentración motera sumará y aportará en esos objetivos a cumplir. Como les decía, sin la colaboración de otras administraciones, como es el caso de la Diputación Provincial, sería imposible. Y en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha hay que agradecérselo a la Diputación Provincial de Albacete, que además de hacer una aportación económica, como lo ha hecho la Diputación de Toledo y de la de Ciudad Real, ha aportado dinero. La Diputación de Albacete también ha hecho algo muy importante y es un gesto que hay que reconocer. De la propia programación que lidera con el Consorcio Cultural Albacete y cuyo presidente es Santiago Caballero Masip, ha cedido, en especie, espectáculos, ha cedido actividad cultural a los propios eventos del cuarto centenario. Por tanto, esto es un gesto de que se puede compartir y que se puede sacar el mejor resultado si vamos todos juntos de la mano. Por eso les dejo con él. La verdad es que a quien hay que agradecer es a la Junta de Comunidades la idea que ha tenido de promocionar este cuarto centenario. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, yo lo vuelvo a reiterar, agradecérselo al Gobierno regional y muy especialmente a las dos personas que nos acompañan hoy, a Ana Isabel y a Gabriel, que están coordinando todos estos actos y que los están organizando, ya podemos decir que con gran éxito, puesto que ya está habiendo actividades y están teniendo un gran resultado. Lo que decía el delegado de la Junta, desde la Diputación lo entendimos desde el primer momento que tenía que ser así, teníamos que colaborar, teníamos que sumar esfuerzos. Una de nuestras principales obligaciones es promocionar y dinamizar nuestra provincia y esta es una gran oportunidad. La pena es que no pudiese haber actividades en todos y cada uno de los ayuntamientos de la región, en todos y cada uno de los municipios de la región, porque nuestra región es muy grande, pero les puedo asegurar que hasta lo que a mí me llega en aquellos municipios donde tienen la oportunidad o la suerte de poder albergar un espectáculo de estos, pues están encantados porque es una oportunidad única para poder promocionar su municipio. Y esto lo ha entendido perfectamente Villarrobledo, con su alcalde a la cabeza, que además es vicepresidente de Diputación y que desde el primer momento lo tuvo muy claro que Villarrobledo era el municipio ideal para albergar este espectáculo, esta concentración motera, esta concentración que además va a tener espectáculos de música, también turísticos, oportunidad de poder hacer turismo por la región y desde el primer momento lo vieron claro y han querido apostar por ello. Yo estoy convencido de que va a ser un éxito. Villarrobledo en general y su alcalde en particular tienen muchísima capacidad de organización y lo han demostrado hace casos 15 días con la celebración del Viñarroc, donde han albergado a más de 100.000 personas y ha sido un gran éxito de concentración y de organización. Por eso también, por adelantado Alberto, la enhorabuena porque estoy convencido de que va a ser una oportunidad única y una oportunidad que ojalá se mantenga en el tiempo y ojalá que en años venideros se pueda seguir manteniendo este tipo de concentraciones porque creo que son una gran oportunidad para Villarrobledo en particular, pero para toda la provincia en general. Y la Diputación no puede hacer otra cosa que estar ahí. Estará ahí, estará en Ellín, estará en Almanza, estará en La Roda, en aquellos municipios que quieran aprovechar este cuarto centenario para dar a conocer su municipio. Entendemos que es nuestra obligación y estamos muy contentos de poderlo hacer así. Por mi parte, invitar a todo el mundo nuevamente a que vengan a la provincia, a que aprovechen, a que estén en Villarrobledo, a que disfruten, a que conozcan su gastronomía, a que conozcan las virtudes que tiene el municipio y nada, que pasen cuatro días fenomenales, que ya digo que estoy convencido de que la organización va a ser perfecta y que solo van a poder disfrutar y que no va a ser de otra manera. Muchas gracias. A sala nos acompañan también varios concejales de la Corporación Municipal de Villarrobledo, en concreto la concejal responsable de turismo, Cristina García, y el concejal responsable del área de deportes, como es Joaquín Planelles. También sobre ellos pesará gran parte de la organización y, por lo tanto, bienvenidos también aquí a Casa Perona. Para presentarle a la persona que ahora va a tomar el uso de la palabra, que es el alcalde de Villarrobledo, podía hacerlo de muchas maneras y todas buenas. Pero me estaba pensando aquí ahora, dentro de la fiebre que tengo, que no me encuentro bien, seguro que he sufrido un pequeño delirio, pero es verdad, cuando los moteros se desplacen a ver la casa del marqués de Villena a Belmonte, pero previamente creo que también pasarán por el entorno de la Plaza Vieja, pues la casualidad ha querido que en estas tierras antiguas del marqués de Villena, de un viejo opósito de grano de 1400, después se edificó también un palacio del marqués de Villena, que es el actual ayuntamiento de Villarrobledo. Y parece que estamos recorriendo los lugares escogidos por el marqués para tener su presencia en aquel territorio. Y ahora, de una forma rocinante, vamos otra vez a volver a recorrerlos. Es verdad, el alcalde, a la cabeza y todo el equipo que desarrolla los eventos en Villarrobledo, ha dado más que pruebas suficientes de que es capaz de organizar este evento. Y siempre con una particularidad, Alberto, no sé la gente que vendrá, pero yo estoy convencido que apostarás porque esta no sea la última edición, sino que sea la primera, la segunda habrá, la tercera y demás. Porque cuando se hacía referencia, ya lo hacía el presidente de la Diputación al Viñarroc, que reúna más de 100.000, el primer Viñarroc reunieron a 4.000, a 4.000. Y después ya estamos por 100.000. No sé los que vendrán, que serán muchos, pero esto, en cualquier caso, es un inicio. Y para un inicio, un buen gestor, como es Alberto, que es el alcalde de Villarrobledo. Muchísimas gracias por abrir Casa Perona, la delegación de la Junta en Albacete, para presentar un gran evento, no solamente para la ciudad de Villarrobledo, sino que yo entiendo es para la provincia de Albacete y para toda la Castilla-La Mancha. Agradecer, por supuesto, enormemente el esfuerzo y la confianza que la Junta de Comunidades, en la persona de Ana Isabel como directora general de Turismo y Gabriel González, como coordinador del Cuarto Centenario, pues han depositado en Villarrobledo. En esa visita hablamos mucho de Viñarroc, pero también tenemos que hablar de carnaval en Villarrobledo. Tenemos uno de los mejores carnavales que hay en España de interés turístico nacional. Y, como digo, en una visita, acompañados tanto Gabriel como Ana Isabel, de la consejera, nos comentaron que era idea de la Junta de Comunidades, entre los actos del Cuarto Centenario, celebrar una concentración motera, que no es rocinante, no es una concentración motera al uso, no son motos y música y ya, sino que ahora les explicaré qué es rocinante. Como digo, era intención de la Junta celebrar una concentración motera, la concentración motera determinante, la concentración motera de Castilla-La Mancha y la primera de ese tipo, o sea, la Comunidad de Castilla-La Mancha, su concentración motera. Y, claro, evidentemente no podía escapar la oportunidad de decirle, pues Villarrobledo está aquí, contar con Villarrobledo y a disposición todas las instalaciones de Villarrobledo, el Ayuntamiento de Villarrobledo con su alcalde a la cabeza. Y si tiene bien la Junta, pues a vuestra disposición. Bueno, pues aquello salió bien y aquí estamos hoy. También, por supuesto, agradecer a Santiago Cabañero, compañero, al presidente de la Diputación, el apoyo, el esfuerzo, el patrocinio, la colaboración con el Cuarto Centenario de la Muerte de Cervantes y, por supuesto, el apoyo continuo de todos los días a la ciudad de Villarrobledo. Así que muchísimas gracias a los que estamos aquí en la mesa. Pero también quiero agradecer el trabajo que están desarrollando tanto Joaquín Planelles, que está aquí hoy, que es concejal, lo ha dicho Pedro Antonio, concejal en el Ayuntamiento, concejal de Deportes, Cristina Torres, que es la concejala de Juventud y Turismo y también una concejala que, por ser teniente de alcalde, se ha tenido que quedar allí, porque estamos aquí tres del equipo de Gobierno y alguien tiene que estar en el Ayuntamiento, que es Trini Moyano, que es la concejala de Cultura. Y también nos acompaña una persona a la que quiero agradecer públicamente, que es a Cari Ballesteros, que es trabajadora del Ayuntamiento ahora eventualmente, pero nos está echando una gran mano en la organización del evento y es la persona que ha diseñado el fotocall que tenemos a la puerta. Por lo tanto, yo creo que es trabajo de todos y creo que lo queremos hacer bien para que salga, como poco, como ha salido el carnaval en Villarrobledo y, como poco, Ana y Gabriel, como ha salido Viña Rock. Si sale así, será todo un éxito rocinante. ¿Qué es rocinante? Rocinante es una concentración motera, pero es, como he dicho antes, la concentración motera de Castilla-La Mancha, de la región de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha creo que había, o se echaba en falta ya, como ha dicho Ana, una concentración de este tipo, de la envergadura de rocinante. Pero no es una concentración al uso, no es, como he dicho antes, motos y música y ya, sino que lo que tenemos pensado y así se ha fraguado y así lo hemos programado es mezclar el mundo de las dos motos con música, conciertos, turismo, cultura y gastronomía. Y en esa fusión de todo eso se va a desarrollar los días 9 al 12 de junio, rocinante en Villarrobledo. A disposición los 75.000 metros de recinto, en el mismo recinto donde se ha celebrado Viña Rock, donde hemos acogido 100.000 personas. Camping fuera de ese recinto, en el camping gratuito. Y ahí la programación es amplia. Cuatro días donde, por la tarde-noche, van a actuar cada uno de los días, por supuesto, los grupos locales de nuestra localidad, que ahí está haciendo un trabajo espectacular la concejal de Juventud, porque tenemos que fomentar grupos locales. Pero también grupos de primer orden a nivel nacional, algunos tributos, a Guns N' Roses y Elvis, y otros grupos, como digo, otros tres grupos de ámbito nacional, el clásico Barning y Celtas Cortos. También Porretas, que estrena Disco, Al enemigo ni agua, lo harán en Villarrobledo. Eso por la tarde-noche. Yo creo que hay muy pocas, por no decir ninguna concentración en España, en la que actúen tres grupos de primer orden. Y sé bien de lo que digo. Por lo tanto, eso lo vamos a tener en Villarrobledo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que esperamos que venga gente de toda España. Decía Ana, ¿qué previsión tenéis? La primera vez que se hacen las cosas, lo ha dicho bien el delegado de la Junta, no se sabe la previsión. Ahí está lanzado el evento en redes hace ya bastante tiempo. Hoy es la presentación oficial. Esperamos que venga muchísima gente. Nosotros vamos a preparar bolsa regalo para al menos siete mil personas. Eso al menos. ¿Qué se va a encontrar el que venga arrocinante? El que viene arrocinante, las concentraciones moteras funcionan con inscripciones. Se inscribe, se pueden inscribir ya todo el mundo por tiquetea. Esto es importante, que los medios de comunicación informen que el que quiera ya inscribirse lo puede hacer con una inscripción anticipada de 29 euros. En taquilla será 26. Pero de lo que se trata, al revés, la anticipada 26 en taquilla 29. De lo que se trata es que venga muchísima gente y por eso tenemos el apoyo de la Diputación y de la Junta de Comunidades. Por lo tanto, hoy ya van a estar a la venta los bonos para motoclub y grupos a 20 euros. Y luego, para conmemorar, que es lo que se conmemora con rocinante, la muerte de Cervantes, un precio especial del 20 euros reducido, de las 29 son 23 euros, 20% del 29 euros, para el que tenga carne cervantino. Dicho esto, en esa concentración se va a mezclar una feria gastronómica con productos típicos, tanto de Villa Robledo como de la provincia de Albacete, así como de Castilla-La Mancha, en el pabellón ferial. Ahí también organizaremos un espacio infantil. Dentro del recinto, solo para inscritos, habrá Mercadillo Motero, una zona de restauración y una zona de ocio con música prácticamente ininterrumpida desde el jueves hasta el domingo. Solamente cerraremos dos horas para limpiar y demás, pero ininterrumpido. Y, por supuesto, una zona de conciertos. Por lo tanto, yo creo que la oferta es importante. El sábado, por la mañana, visitaremos la ciudad de Belmonte. Agradecer también a la alcaldesa que ha puesto a disposición una entrada gratuita a la Casa del Marqués de Villena. Y, por la tarde, y no me lo quiero dejar, actuará en Villa Robledo alguien de la tierra, alguien de Casa Simarro, que va con el equipo oficial Ducati, que es Emilio Zamora, una exhibición de Stun. Por lo tanto, yo creo que la programación está bastante conseguida. ¿Qué voy a decir yo como alcalde? Pero hemos estado trabajando muchos meses para que, del 9 al 12 de junio, podamos decir el día 13 que Rocinante ha sido un éxito. El domingo acabaremos esa concentración con la entrega de premios y con una concentración específica de motos clásicas, que también llama mucho la atención en ese tipo de eventos. Por lo tanto, esto supone, para Villa Robledo, por supuesto, nos pone otra vez en el mapa no solamente del motociclismo, sino del turismo, la cultura y la gastronomía, pero supone una inyección económica para una ciudad que ha estado cuatro años muy necesitada de este tipo de ruedas de prensa constructivas. Así que no me alargo mucho más y agradecer tanto a la Diputación de Albacete como a la Junta de Comunidades el apoyo a la ciudad de Villa Robledo. Del 9 al 12 de junio, Villa Robledo celebra la primera concentración motera de Castilla-La Mancha, Rocinante. Un gran evento que concentrará en nuestra localidad a los aficionados a las dos ruedas de toda España dentro de las actividades del cuarto centenario de Cervantes. Motos, convivencia, exposiciones, teatro, música y mucho más durante cuatro días de sonido y olor a gasolina. Formaciones míticas como burning o celtas cortos sonarán en el recinto ferial, donde el grupo Los Porretas presentará su último disco, Al enemigo ni agua. Tributos a Gunsars Rose o a Elvis y la participación en directo de los grupos de música de nuestra localidad. Emilio Zamora y su espectáculo de acrobacias contribuirán a la fiesta de las motos en Villa Robledo. Del 9 al 12 de junio, en Villa Robledo se viven las motos, con la primera concentración motera de Castilla-La Mancha, Rocinante. Bueno y ya por último agradecer la elaboración de este vídeo a Canal 4, que es la tele local de Villa Robledo, que nos acompaña aquí hoy. Muchísimas gracias.